Siempre es bueno ganar y ya sabemos lo que es Brasil, lo que nos cuesta a nosotros. Y después por el funcionamiento del equipo, creo que estuvimos muy, lo que queríamos, un equipo muy corto en nuestras líneas y lo principal que competimos de principio a fin, más allá del resultado, una de las cosas que hablamos que en el entretiempo, después de ir ganando 2-0, no meternos atrás, seguir igual hasta donde nos diera y en eso respondimos muy bien. Esto es parte de la preparación que tenemos, lo mismo que dije en Lodesur cuando estuvimos ahí, en Lodesur, después de ganar en Argentina hay que seguir, después nos tocó perder, pero lo principal de esto es sumar minutos ante equipos que vamos a competir con los sudamericanos para ver en qué nivel estamos. Todavía se está jugando el torneo de fútbol joven, pero ya nos quedan 45 días con todos los jugadores, salvo que faltan Darío Osorio y Lucas Asadi, que están con la selección adulta, que también para nosotros es muy bueno, porque ese es el objetivo final de la selección, que estén allá, que ganen experiencia y a la vuelta cuando se reintegren, obviamente sean mejores jugadores todavía. Nosotros como seleccionadores, junto a Hernán Caputo y a Ariel Leporati y obviamente a Eduardo, que está con la SU-23 también, estamos día a día tratando de buscar nuevos jugadores, dándoles partidos internacionales, haciéndolos competir y apurar los procesos que todos queremos, que ojalá que rápidos se sumen, pero eso va dependiendo de cada jugador. Nosotros tratamos de darles todas las armas, la selección tenemos la posibilidad o la suerte de darles competencia internacional para medirlo y para que sigan creciendo, pero eso es un trabajo día a día y en eso no vamos a parar de buscar jugadores nuevos que tomen el camino más corto para llegar a una selección adulta que al final es donde queremos ver los resultados.